Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a los debates del canal secundario de Javier Gutiérrez Chamorro.com. El otro día, de manera improvisada, surgió una encuesta que me pareció muy interesante en el Telegram de la Embajada 110. Ya sabéis, el canal y el grupo dedicado a los Casio 110. Pero bueno, que se habla también de otros modelos de Casio, incluso también de otras marcas. Y os voy a explicar un poco. Cuando yo era pequeño, recuerdo la sensación esa que mis padres me llevaban a los por aquel entonces bazares de tecnología. Y me molestaba mucho cuando me compraban un reloj y ese reloj era el que estaba expuesto. A veces te lo entregaban directamente, el reloj en mano sin entregarte la caja ni nada de eso. Te decían que la habían perdido. Era algo bastante habitual. El caso es que surgió esta encuesta que estáis viendo en pantalla. Los relojes que están en exposición o que los han probado los clientes deberían tener descuento. Ya veis que la mayoría lo que votó es que se podrían vender a su PVP siempre que no tuvieran defectos ni en el producto ni en su empaquetado. A mí esto la verdad que no me pareció demasiado bien. Es decir, al final un producto que ha estado en exposición o un producto que ha sido de demostración no es algo que sea nuevo, menos aún un reloj. No obstante, la mayoría de tiendas te venden los relojes de esta manera. Da igual que haya estado expuesto en el escaparate o que haya sido el de muestra, te van a vender ese reloj como si fuera nuevo. A mí me sorprende porque si vamos, por ejemplo, a Wallapop. Wallapop tiene diferentes estados de producto cuando vamos a vender algo en su plataforma de segunda mano. Una es sin abrir, es decir, que conserva el precinto, el otro es nuevo, que nunca se ha usado y el otro es como nuevo, poco usado. Está claro que un reloj que está en un escaparate en la tienda como exposición sí que se ha abierto y no conserva el precinto en el caso que viniera precintado. No es nuevo porque dice que nunca se ha usado, sí que se ha usado, aunque sea para probarlo en la muñeca de un cliente con mucho cuidado, sí que se ha usado. Es decir, su categorización según Wallapop sería como nuevo, que ha sido poco usado y de manera cuidadosa, pero en ningún caso es nuevo ni está sin abrir. De hecho, si nos vamos al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, veréis que se define nuevo como dos acepciones principales en el adjetivo. La primera es recién hecho o recién fabricado y la segunda es que se percibe o se experimenta por primera vez. Evidentemente, un reloj que está expuesto y que ha sido abierto no está recién hecho o recién fabricado y mucho menos tampoco se percibe o se experimenta por primera vez, porque si venía precintado se le han quitado los precintos y si venía con plásticos protectores, pues se le han retirado esos plásticos protectores. Algo que yo desconocía es que es habitual o ocurre en Casio y también seguramente en otras marcas que los relojes se entregan a las tiendas sin sus cajas, es decir, se entregan los relojes en bulk, por decirlo así, y las cajas por separado. Y ocurre que suelen ser las tiendas las que le colocan los plásticos protectores y le colocan y lo depositan en su correspondiente caja. Y seguramente por eso os habéis encontrado muchos casos en los que, pues bueno, el reloj viene con una caja que no toca y historias similares. Más cosas que os quería comentar y es, bueno, al final que los relojes siempre se hayan vendido de esta manera no significa que sea la manera correcta. A mi modo de ver, si tú vas a un supermercado y hay un producto que viene en caja, por ejemplo una colonia, entendemos que si esa caja está abierta, el producto ya no es nuevo. No creo que ninguno de nosotros comprase una colonia que está abierta, la caja, o comprásemos un juego como el Simón, que reseñé en el canal, en donde se viera que ha sido abierto o que ha sido utilizado de demostración. Y si lo hiciéramos, pues no esperaríamos poder pagar el mismo precio que costaba nuevo. Por otro lado, obviamente no estamos en casos extremos. Si tú compras un automóvil, los automóviles no vienen en caja ni vienen precintados. Es decir, asumimos que, bueno, que puede haber sido mostrado, pero si lo que, o en el otro extremo, si lo que compramos es una barra de un chocolate que viene envuelto en un plástico y viene sellado, tampoco lo compraríamos si estuviera abierto. Es decir, no vamos a los extremos de coches o de chocolates, vamos a cosas que vienen en caja. Y si algo se entrega en caja y esa caja está abierta, para mí lo lógico es que no se pueda vender como nuevo, sino como otra cosa. No voy a entrar en quién debería pagar ese desgaste, si es la tienda o es la marca o quién es, pero está claro, a tenor de estas definiciones de la Real Academia de la Lengua Española, que no puede ser algo nuevo. Duela a quien duela y pese a quien pese. Y no importa que siempre se haya hecho así. Hay muchas cosas que siempre se han hecho así y no es la manera correcta de hacerlos. Podríamos entrar también en más detalles si, bueno, si un reloj que está expuesto en un expositor y que ha sido, lo ha, está, está siendo limpiado de vez en cuando y tal, tiene o no tiene desgaste por estar ahí. Yo considero que sí lo tiene, ¿no? O si un reloj que está, un reloj solar que está guardado a oscuras y lleva un año en el almacén, si nos lo deberían poder vender como nuevo o no, porque también ha sufrido desgaste, como ya sabéis. Así que es un debate, un debate abierto del que me gustaría saber vuestra opinión, porque a mí me da la impresión que las tiendas, las tiendas de la vieja escuela, que obviamente uno de sus cometidos es poder mostrar el género a los clientes y a los potenciales clientes si venden ese género que está usado, aunque sea cuidadosamente y poco usado, pues es complicado que se venda. Yo no lo compraría, ¿no? Y quizá por eso sea uno de los factores que hace que la gente vaya a Amazon. Es decir, si en Amazon o en cualquier otro marketplace online obtienes un mejor precio y encima te aseguras que el producto estará completamente nuevo, sin estrenar y sin abrir, pues es un plus. Así que decidme lo que pensáis y lo vemos.